Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de boda, yo con la pasión la llamo. Como ves, si cerramos el trato y en la última cláusula, si aumentamos nomás un tantito, nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Ahí está la Gladys, estaba joven, estaba delgada, la Pepa andaba nomás con la Lidia, como siempre. Ahí estaba, ese es donde está el portón ahora, el portón verde, estaba ese murito, había un jardín todo descuidado con la la de tenillas, y al otro lado estaba todo ese monte. Dale el micrófono a ella, a tu tía. Dale el micrófono. Barrio descansa, tirada en la calle, Charly, te llamaba Charly, me encontré tenida en un barrio descansa, Charly. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No voy a jugar porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños, voy a comprarme esa casa que deseo y que me sobre matinear para ayudar a los demás. Porque algún día voy a comprarme mi bonita nuevecita Voy a comprarme un millón de pavos Y no le pongo esto, ¿por qué no? Relojes, joyas finas y vestirme a tu babas Voy a comprarme relojes, joyas finas y vestirme a tu babas No, nada, de editar, nada Se ponía pausa nomás el video Y después continuaba ¿Cómo? Ahí estaba el pop, estaba la pepa Ahí está ahora el parqueo Donde están esos palos, ahora ese parqueo ¿Qué me has dado? Otra vida en el corazón Vaya, entonces Una vez el Mickey estaba con la Gladys Bacó que fue el de uno por uno Pero de ahí me pasó la pepa en una bicicleta y le dice Dice mi mamá que te vaya de casa Que me vaya ya, le dijo Igual comenzamos también con la Gladys a hacer los retos del chile De comer jalapeño Ahí está el primer video que tampoco pasamos viendo a Pablito Ahí está Pablito hace seis años también Y aquí está el primer video donde sale Barra en esa piedra que ahora está ahí en donde está la grama Este es el... Ay Dios Vaya, entonces Candy Fuji salió Candy Candy Ustedes no hagan esto ahorita porque estamos en una... El mal ejemplo nos está dando Con Barrabás Él nos va a dar unos cuantos consejos de cómo conquistar a una chica, una dama Entonces usted cuando ve una niña bonita en la calle que es lo que usted le dice Digo... Yo no puedo darle carne a la voz No... No... Ya de viejo vino Ya de viejo... Ya de viejo... Que la verdad es... 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 Vaya... Entonces... Esto en realidad es llena de alcoholía... Recuerdos... Yo no estuve ahí pero... Ya cuando Laila también empieza a hacer los videos de las pupusas Bueno, los tutores si quieren saber cómo inició el canal... Miren cuando van al sabor 4k... Aquí aparece una manera de cómo ordenar los videos... Y pónganle los más viejos... De la fecha agregado... y ahí le va a aparecer ya el historial de todos los vídeos de todos los vídeos desde el primero hasta el último ayuno ustedes pueden ver o conocer un poco la historia la historia del sabor 4k como inició cuál fue el primer vídeo quien apareció primero quien apareció después en los vídeos está todo ordenado están los de don barra de la gladi don barra y así sucesivamente cuando fuimos a la feria donde me estafaron un montón de dinero y el primer vídeo que se hizo viral como dijo la gladi es el vídeo donde estaba bañando los perritos 3.1 millones ahora estamos con la jaja de los melones dice que nos va a hacer recordar cuando toda la gente venía a los ríos a lavar la ropa que no tienen que decir ni a la vez como se está desde otro en la piedra y también está pero fue un día cuando la vía y a mí me invitaron a que viniera aquí de metida así así ajá era un lunes que no era andamos fuera de grabación y venimos al río está también un vídeo como era como era los chorros antes era un bosque, una selva, no se podía ni entrar ahí ajá, qué verbo sí es oscuro, se miraba cuando no llegaba ahí cuando llovía, se cerraba el camino del monte y todo feo y todo montoso no, cómo no, siempre hacía lo mismo lo que se hizo fue renovarlo nada más ese era el Pou que disfrutaba ahí bañándose bueno, entonces los editores ahí pueden ver los videos de los más viejos para que conozcan un poco de cómo comenzó el Salvador 4K vaya, entonces eh, Pollo seis años ya conociendo el Salvador 4K o sea, ha cambiado su vida, algunas cosas, Don Pollo sí, la verdad, sí, pues bueno se acuerda que cuando ya yo me entregué al canal pues este veníamos al río a hacer sopa, sopa de pata o cualquier cosa entonces yo la verdad lo tomaba como una distracción para que grabábamos y todo pero ya poco a poco pues ya el canal fue creciendo y ya pues grabábamos más y más y así va entonces ya casi no había chance de salir, verdad entonces y yo la verdad pues cuando yo ya este ya vos te, ya lo empezó a pagar entonces yo este yo me puse una meta, va eh, primeramente yo yo quería este hacer mi casita verdad, entonces eh, bueno la verdad le doy gracias a Dios porque porque él fue que él fue el que hizo que yo llegara aquí al canal también, verdad sí y gracias a usted porque porque usted me metió al canal y yo siempre este anhelaba bueno era mi sueño pues tener mi casita, verdad yo la verdad yo mi sueño era de quejar de adobe y así poco a poco este repellarla y y la verdad pues este yo le doy gracias a Dios porque mi vida pues como yo era antes eh ha cambiado si usted se acuerda pues cuando usted llegaba pues yo me había entrado yo creo que usted se acuerda si usted me miraba ahí en la casa me llegaba y y ya después cuando ya empece a ahorrar un poco se acuerda que yo le dije que yo quería buscar un terrenito ajá pero no lo hallaba porque porque este si lo hallaba pero carísimo ¿se acuerda? si entonces me acuerdo que usted un día me dijo que si yo tenía paciencia pues usted quería que iba a hacer algo si que yo iba a tener paciencia y gracias a Dios pues se le dio a usted y y y igual pues tengo pues ellos ellos me dijeron que el día y mañana que yo si en mi casa me iban a echar la mano y gracias a Dios pues les agradezco mucho porque si me echaron la mano y gracias a Dios pues no fue una casa de diadobe no que de propia verdad y estoy muy agradecido por Dios y con usted también por que usted yo he tenido el trabajo verdad y mi papá la verdad pues me felicitó porque me dijo ni has ido a Estados Unidos me dijo yo ya tengo casita si yo sé que vos ibas mal medio un camino perdido pues tuve que pero gracias a Dios yo siento que el canal hizo que vos dejaras todo todas las cosas y y yo siempre siempre le agradezco a Dios la verdad cuando yo hice la casa este yo hice una promesa con Dios y y si la cumplí yo sé que no fue no fue bastante pero yo pues le pedí a Dios que si todo me iba bien iba a ser un culto y ser gracias y gracias a Dios si lo hice y y y si pues la verdad mi mamá también pues este está contenta pues porque mi vida ha cambiado le voy a decir verdad es bastante cosa y yo igual yo bueno empecé llego a mi casa de aquí del trabajo y yo me paro enfrente y empecé no creo que mía sea mi casa la verdad es algo que que yo siempre yo lo anhelaba y gracias a Dios ya la tengo verdad y yo siempre le agradezco a Dios y también este de frente al canal pues este yo he conocido muchos lugares bueno lo más lejos que he ido hasta hasta posta rica yo la verdad ni ni por cerca ni un año pues verdad eh que vivo con esos lugares igual estando aquí en el canal pues yo tengo muchas amistades pues le voy a decir igual pues yo compré cuando yo yo compré no me llevaba así que se diga ahora pues relajamos y todo poco a poco pues la amistad ya sabes que yo siento que somos familia pues no somos como como conocidos amigos o compañero de trabajo como dijo aquella simple compañero de trabajo ajá igual pues poco a poco pues la verdad eh siento que somos familia pero la verdad yo sé que a veces hay discusiones y todo pero eso es normal verdad y si esto me haya recibido con Dios porque he conocido bastantes personas que vienen del extranjero vienen de todas partes verdad y es bonito pues tener amistad porque tal vez uno se siente mal o le pasa algo pues ya ellos le ayudan o igual a ellos le pasan algo pues ya uno le dan consejo igual yo tengo bastante chero que me dan consejo por lo menos Iván él siempre me da consejo y ya no le contesto no bien una noche le hablé si es que estaba ocupado me dijo por eso no había me había contestado y si tengo bastante chero donde yo quiera que voy tengo amistad y todo si porque bueno yo siempre bueno siempre he sido una persona que mi papá me me ha educado que que no tenga problemas verdad y donde hay un loco pues que me ha ganado siempre me ha dicho vaya para vos ve sólo vos tenés que ser que ser ¡Gracias!